Señor mi Dios Al contemplar los cielos Y el filmamento y las estrellas fin Al oír tu voz en los potentes truenos Y ver brillar al sol en su ceniz Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Al recorrer los montes y los valles Y ver las bellas flores al pasar Al escuchar el canto de las aves El murmurar del claro manantial Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Cuando recuerdo Del amor divino Que desde el cielo Al salvador envió Aquel Jesús Que por salvarme vino Y en una cruz Y en una cruz Sufrió Cuando el Señor Cuando el Señor Me llame a su presencia Al dulce hogar Al cielo de esplendor Le adoraré Cantando la grandeza De su poder Y su infinito amor Mi corazón Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Música Música Hoy te agradezco Señor Con todo mi corazón Lo que tú hiciste por mí No tiene comparación Muerto en delito y pecados Así me encontraba yo Perdido completamente No tenía ni una esperanza Gracias sublime es tu amor Yo no puedo comprender Tu sacrificio por mí Moriste por mis pecados Fueron cargados en ti Allá en el monte Calvario Viste tu vida por mí Y aunque yo no lo comprenda Tú me has dado vida eterna Por eso vivo feliz Música De veras Señor Música No tengo con que pagarte Si se pudiera pagar Con todo el oro del mundo Música No lo podría lograr Música Mi vida te pertenece Música Tuyo es mi corazón Mi vida tú la compraste Con tu sangre la pagaste Con tu sangre la pagaste Muchas gracias mi Señor Mi vida tú la compraste Con tu sangre la pagaste Muchas gracias mi Señor Música Música Aunque en esta vida No tengo riqueza Sé que allá en la gloria Tengo una mansión Al alma perdida Entre las pobrezas Que mi Jesucristo Tuvo compasión Música 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 Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Música 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 Así por el mundo Yo fui caminando De prueba De prueba rodeado De prueba rodeado Y de tentación Pero a mi lado Viene consolando Mi bendito Mi bendito Cristo Mi bendito Cristo En la turbación Música 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 Yo tengo un hogar Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Música 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 A los pueblos todos, de diario humano, Cristo quiere darle plena salvación. También una casa para cada hermano fue a prepararle a la santación. Música 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 guardado la fe, solo espero me vengas a llevar, la corona de justicia ya está, preparada el que luche hasta el fin, que el Señor justo juez le dará, en el día que tendrá que venir, he peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. Leemos en la Biblia de un rapto, de la tierra a las nubes ascender, leemos de las bodas de lo alto, en la nueva Jerusalén, con millones y millones de cristianos, cantaremos en un coro celestial, allí conoceremos los hermanos, en aquel celeste hogar, habrá en el aire un encuentro con Jesús, en el dulce hogar más allá, quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad, un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar, el hijo de Dios nuestro guía será, en el encuentro celestial, allí veré a Job y a los profetas, a Isaac, David y a Lázaro también, y a todos los patriarcas con certeza, en la nueva Jerusalén, aquí veré a Enoch, Moisés y Elías, sentados en la cena del Señor, no puedo describir la gran belleza, de esa mansión celestial. Habrá en el aire un encuentro con Jesús, en el dulce hogar más allá, quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad, un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso glorioso al declarar, el hijo de Dios nuestro guía será, en el encuentro celestial. Con los ángeles en coro cantaremos, unidos en concierto espiritual, sentados en las bodas del cordero, vestidos de santidad, el sol no alumbrará, esto es cierto, Jesús con resplandor yo quiero en el rapto ir al cielo, a gozar la eternidad, habrá en el aire un encuentro con Jesús, en el dulce hogar más allá, quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad, un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar, el hijo de Dios nuestro guía será, en el encuentro celestial. Suena en dulce signos, rasgos al Señor, y oíganse en concierto universal, desde el alto cielo, barla el salvador, para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y cantar de gloria a Jesús en Belén, sea nuestro cláudico también. Montes y collados, fluyen leche y miel, y abundancias falsas en izonal, gócense los pueblos, gócense de Israel, que a la tierra vienes ya la paz. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos la una voz y cantarte gloria a Jesús en Belén, sea nuestro cántico también Salte de alegría, lleno el corazón, la batida y pobre humanidad Dios se compadece viendo su aflicción y le muestra buena voluntad Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos la una voz y cantarte gloria a Jesús en Belén, sea nuestro cántico también Viven nuestros pechos con gratitud, hacia quien nos brinda redención Y a Jesús en Cristo que nos da salud, tributemos nuestra adoración Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos la una voz Oigo decir que más allá Allá hay un lugar, donde el creyente para siempre puede morar Donde la muerte ni pesar habrá jamás Pues allá con el Señor todo es solaz Allá quiero estar, allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador y con el morar Allá quiero estar, allá quiero estar Y alabanzas a Jesús ahí entonar No dejaré que mi Jesús por pecadores ya murió en cruenta cruz Calma dará, calma dará Calma dará al peregrino en tempestad Canto por duelo le darán su gran bondad Allá quiero estar, allá quiero estar, allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador y con el morar Allá quiero estar, allá quiero estar Y alabanzas a Jesús ahí entonar Si tengo pruebas cantaré que soy feliz Porque yo sé que voy a ver a Cristo allí Donde por duelo le darán su gran bondad Donde por siempre con fervor yo cantaré Canto de redención allí entonaré Allá quiero estar, allá quiero estar Allá quiero estar, allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador y con el morar Allá quiero estar, allá quiero estar Y alabanzas a Jesús ahí entonar Allá quiero estar, allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador y con el morar Allá quiero estar, allá quiero estar Y alabanzas a Jesús ahí entonar Quieres ser salvo de toda maldad Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vivir y gozar de santidad Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús quien murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que el vertió Quieres ser salvo de orgullo y pasión Tan solo hay poder, tan solo hay poder Tan solo hay poder en mi Jesús Hay poder, sin igual poder En Jesús quien murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que el vertió Quieres servir a tu Rey y Señor Tan solo hay poder, tan solo hay poder En Jesús quien murió Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús quien murió Hay poder, sin igual poder Querido amigo, no juegues con tu alma Cambiando el reino de Dios Por su humanidad Si pierdes tu alma Si pierdes tu alma Pierdes también el cielo Y a Jesucristo Y a Jesucristo Y a Jesucristo ¿Qué cuentas le darás? ¿De qué te vale decir Hoy no mañana? A Jesucristo A Jesucristo Sus pasos seguiré Cuando no sabes ¿Qué será de mañana? Si nuestra vida Como neblina es Cuando no sabes ¿Qué será de mañana? Si nuestra vida Como neblina es Cuando en la bóveda Tu cuerpo Ya está inerte Ese mañana Ya no te servirá Muchos se han ido Pensando en un mañana Y a las tinieblas Van por la eternidad Muchos se han ido Pensando en un mañana Y a las tinieblas Van por la eternidad Pensando en unaズicidad Duarte de laみ ¿Vamos a br podr beggar? Hoy no tomes Yo soy un choc Pero no solo Si nuestra vida Se va a frゆ rabiar No hay No hay Toma Lo Adiós, oh vida del mundo Atrás ya no volveré En Cristo mi vida oculto Su gloria deseo ver Adiós, oh vida del mundo Atrás ya no volveré En Cristo mi vida oculto Su gloria deseo ver Adiós, adiós, adiós Al mundo le digo adiós A él ya no pertenezco, no De quien me ha comprado sol Adiós, adiós, adiós Al mundo le digo adiós A él ya no pertenezco, no De quien me ha comprado sol Al mundo le digo adiós Señor, te damos las gracias Humillado ante tu altar Por tu gran misericordia Por tu infinita bondad Señor, te damos las gracias Humillado ante tu altar Por tu gran misericordia Por tu infinita bondad Adiós, adiós, adiós Al mundo le digo adiós Al mundo le digo adiós A él ya no pertenezco, no De quien me ha comprado sol Adiós, adiós, adiós Al mundo le digo adiós Al mundo le digo adiós A él ya no pertenezco, no De quien me ha comprado sol Al mundo le digo adiós Comparable Jesús, amigo fiel Refugio del que huye Del adversario cruel Sujeta, compasivo Sujeta, compasivo A ti mi corazón Ya que para salvarme Sufriste la pasión Delicias tú de mi alma Pan de la eternidad Del cual yo me alimento En mi necesidad En mi fraqueza extrema Se cumple tu virtud Y en medio de mis males Tú quieres mi salud Dirige a mí tu rostro Jesús lleno de amor Sol puro de justicia Dulce consolador Sin tu influencia santa La vida es un morir Gozar de tu presencia Gozar de tu presencia Esto solo es vivir Al mundo le falancias No vertenezco ya El cielo es mi morada Ahí mi amado está Adonde Cristo habita Adonde Cristo habita Con ansias quiero ir Él es en mi eterno gozo Con Él quiero ir Lo que yo hincone Cuando lo entienden Él es un morir Se puede reforzar Que no lo entiendas Que no lo entienden Con eso es un morir Pero cuando lo entienden La vida es un morir Lo entiendas Con él Saben En ese momento Gracias. 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 Muchas veces yo pensé abandonar la carrera, pero Dios no me dejó en las luchas y en las pruebas. Gracias. 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 Gracias.